¡Qué pasó! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga Proti! ¡Venga Proti! ¡Los besos de madame! ¿Se va a pegar sol? ¿Va a pagar una pasadita? ¿Ega la muerte? ¿Te la buscan de saber pasar? ¿V a parar Nigga? ¿Bona muerte? ¿Se va a estarкиiendo? Me hagan siete. No, 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 no. Ya vienen, ya vienen. ¡Bien! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Fronti! ¡Fronti! ¡Está caído! ¡Venga Proti, venga! ¡Venga Proti!